Finales de este verano, dos jóvenes de Albacete eran detenidos por la Guardia Civil por el robo de 103 kilos de cobre. Paralelamente, otras siete fueron detenidas en Toledo, recuperándose 170 kilogramos de bobinado de cobre procedentes de transformadores eléctricos. Esta misma semana, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas por el robo de 4.500 metros de cable de cobre del alumbrado público del polígono industrial de la localidad de Campo de Criptana. Y he aquí el último episodio ocurrido en Almorós, Toledo. Hace unos días se procedió a la detención de un hombre por sustraer unos 550 metros de cable telefónico que dejó sin cobertura a dos urbanizaciones de esta localidad. Esta persona fue interceptada cuando circulaba por la 5 en dirección hacia Madrid y le imputó el delito de robo. Estuvo aproximadamente unas 24 horas en servicio a dos poblaciones, pero como Telefónica fue informada y tenía conocimiento de la sustracción de este cable, inmediatamente lo repuso. Los delitos continúan y el protagonista es el mismo, el cobre. Un bien codiciado que genera importantes beneficios en el mercado negro. Porque los ladrones que actúan en banda y roban pequeñas cantidades son solo parte del entramado internacional que lleva verdaderamente el negocio. Este material es muy atractivo por su precio de mercado, situado entre los 5 y 7 euros el kilo. Por eso en muchos países se están planteando incluso sustituir el cobre por el aluminio para atajar estos robos. Delitos que desesperan a las fuerzas de seguridad del Estado y que provocan desagradables incidentes para muchos ciudadanos, como es el caso de los vecinos de Almoros.